La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nebolaredo está trabajando a marchas forzadas implementando descuentos en los recargos de los usuarios morosos para recuperar la cartera vencida de 90 millones de pesos. Esta comisión está haciendo la invitación a los deudores a que se acerquen y paguen únicamente la deuda de agua. Acérquense, se les van a quitar todos los recargos, inclusive si traen cortes, hasta dos cortes les podemos quitar para que se les pueda facilitar salir adelante con este problema que es de muchos usuarios del agua. Asimismo dijo que están haciendo convenidos con los deudores, los cuales incluso pagan menos del 50% de la deuda que tenían acumulada. Entonces, hay casos en que yo he visto gente que tiene hasta 30 mil pesos en su recibo porque han dejado acumular por años, por años. Se acercan y se dan cuenta que los recargos son 20 mil pesos y lo que van a pagar son 10 mil y con convenio van pagando mensualmente lo que se acuerde en ese convenio. Aprovechando que la ciudadanía en estas fechas recibió su aguinaldo y algunos otros fondos de ahorros, la paramunicipal ha recaudado en más de dos meses poco más de dos millones de pesos. Hay que extraerla del río, potabilizarla y entubarla hacia los hogares y eso cuesta. Entonces, que nos ayuden poniéndose al corriente con estas facilidades que están otorgando. Más del 40% de los usuarios de la Comapa de esta frontera tienen adeudos de agua y servicios de drenaje, por lo que las autoridades hacen la invitación a la gente a que se acerquen y paguen sus adeudos. Con imágenes de Asael Rubio, para RN Noticias, Abdiel Ibarra.